Derecha 6, dentro, 40, izquierda 6, se cierra para 4, tarde, 40, derecha 3, se cierra, bien, a la izquierda, creo que has metido la pata. Para izquierda 4, dentro, derecha 3, se cierra el asfalto, izquierda 5, más, 40, izquierda, derecha 3, se cierra, bien, a la izquierda. 40, derecha 6, por Roma, adentro, 60, derecha 6, 40, derecha 3, se cierra, para horquilla, bien, a la izquierda, larga. Para derecha 4, alquilla izquierda, por cierra. 100, por puerta estrecha, izquierda, 40, derecha 3, se cierra, para izquierda 5, izquierda 5, más, 60, izquierda 6, gran salto, loma, para, gran salto, loma, derecha 6, larga, se cierra 3. 40, salto, 40, para horquilla, 40, para horquilla, izquierda, 60, derecha 5, adentro, ojo, izquierda 3, se cierra, no atajes. 40, derecha 4, larga, derecha 4, larga, 40, izquierda 3, se cierra, 40, gran salto, sobrepista, para, derecha 6, para, izquierda 6, por Roma, derecha 6, se cierra y se abre. 40, para gran salto, loma, 60, izquierda 4, ojo, izquierda 4, ojo, izquierda 4, para izquierda 3, izquierda 6, para derecha 6, para izquierda 6. 40, ¿no? 50,000, 1,94, ¿no? 45,000.